Qué tal mis chiquilines, bienvenidos a otro episodio de Balazos Solano Para este episodio Limpieza del interior en este Toyota Camry Empezamos con el video Cuando me trajeron este auto, yo no estaba Se llevaron la Black Widow, la GMC Sierra Y me dejaron este Camry Entonces, cuando el cliente me dijo que quería Que lo limpiara y que le cambiara el aceite Me imaginaba algo más sucio Pero, la dueña de este auto lo mantiene impecable Lo único que me pidieron, aparte del cambio de aceite Extracción, y no es mucho Solamente la tela de aquí, al parecer fue café Del otro lado, una pequeña mancha allá arriba De ahí para allá, impecable Ya revisé la cajuela, todo está muy limpio No hay nada que hacer Entonces, increíble Aún así le voy a dar una pequeña aspirada Porque hay un poquito de tierra Pero la verdad, todo esto es mínimo Todo se ve limpio Nada más le voy a dar un pasón con la toalla De ahí para allá No hay mucho que hacer Y estos autos me encantan ¿Por qué? Porque el cliente lo cuida Si pueden ver aquí Un pequeño, un poquito de basura Polvillo por ahí, nada grande Solamente esto Y esta parte de aquí se ve como sintético Así que voy a ser delicado No le voy a poner el cepillo duro No creo que se dañe, pero hay que tener cuidado Uno nunca sabe De ahí para allá Todo muy mínimo De afuera No hay ni que lavarlo Este auto está limpio Así que va a ser algo De lo más sencillo Pensé que la parte de en medio Era tela No es tela Así que voy a tener cuidado Cuando talle Y vamos a usar el extractor En este caso voy a usar El extractor de Beasel No voy a sacar El de Rip Clean Porque va a ser mucha vuelta Para solamente hacer la extracción ahí Así que no voy a sacar Ese extractor Con el de Beasel Vamos a tener Este auto tiene el mismo motor Que mi Wrap 4 El cambio de aceite fue En 10 minutos Ya está todo eso Ya saqué todo Lo que tenía en el interior Realmente no está nada sucio Nada más voy a aspirar ahí en medio De ahí Aquí atrás Los asientos no están sucios Solamente les voy a pasar Un abrillantador A toda la piel Y para este Voy a checar Que tal trabaja Este lo usé Hace mucho tiempo Solamente lo voy a echar Y lo voy a dejar un ratillo Después con ese Lo voy a dar suave No está muy duro Ese cepillo Pero voy a tratar De ser cuidadoso Y después El extractor Este extractor Solamente tiene agua aquí No tiene nada más que agua Así lo voy a hacer Dejar que penetre El producto Y después Usamos el extractor El 음악 El transporte ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí está, la mancha totalmente se quitó Ahora, como este auto vino hoy, posiblemente se vaya mañana Tengo que secar esto Les voy a enseñar como le hago yo para secarlo de una manera más rápida Ya que hice toda la extracción, todavía está húmedo, obviamente Y esto de aquí parece que es piel con sintético aquí Entonces, cuando hice la extracción, obviamente algo de agua se quedó aquí Está húmedo, pueden ver Entonces, primero le doy con la toalla para secar todo bien Y después, mientras estoy haciendo todo el resto del interior Volteo mi toalla, la dejo aquí Y le voy a poner peso encima para que la toalla esté absorbiendo Una vez que haga este paso, dejarle el peso ahí Ya cuando termine todo el interior Voy a venir y voy a poner el ventilador directamente para que se esté secando Porque ahorita ya es en la tarde Si hubiera llegado este auto en la mañana Hubiésemos podido secarlo mucho más rápido Pero, todo el día llovió Ahorita ya está bonito el clima Pero, estuvo lloviendo todo el día Esta es una de las maneras más eficazes para mí Para que se seque rápido la toalla esté absorbiendo toda esa humedad Y del extractor salió puro chocolatillo Entonces, estaba bastante sucia Esa mancha creo que fue café Pero, ya la erradicamos Por ahora voy a dejar así los productos Mi shampoo de P&E, Dark Fury El removedor de bichos Todo ese peso está ahí Para que la toalla absorba Mientras hago el resto del auto Ok, chiquilines El interior ya está Todo aspirado Limpio La manchillas que tenía aquí eran dos Se fueron Tenemos todo Ya nada más A secar bien ese lado Y el vehículo ya está Todo está limpio Y como les dije Pensé que lo iba a lavar por fuera Pero acaba de ser lavado No tiene caso tocarlo Todo ya está limpio Terminado Y aquí en el pasajero Vamos a ver Cómo está aquí Está un poco húmedo Pero Ahorita lo que voy a hacer Ya no voy a poner Los productos aquí Voy a traer el ventilador Lo voy a poner directo Para que seque bien Y como ya va a oscurecer Lo voy a dejar aquí adentro del garage El ventilador le va a estar dando Un par de horas Con eso tenemos No me voy a preocupar De que vaya a agarrar olor O de que Vaya a salir la mancha otra vez Entonces si ustedes quieren secar algo Y el sol ya no está En su punto Les recomiendo que pongan un trapo Y pongan Productos Peso Pesas Lo que ustedes tengan Pónganlo ahí Y después Un ventilador Dos o tres horas De esto Y el asiento Va a estar seco Y miren el chocolate Que salió De ese asiento Y ahí lo tienen Hicimos todo el proceso Fue muy fácil Porque el cauto Casi estaba limpio Y ni siquiera oscureció Menos de una hora Al parecer Y Trabajo terminado Espero que les haya gustado Este episodio Como siempre Si tienen preguntas Háganmelo saber Con mucho gusto Les voy a ayudar No se los olviden Suscribirse Dale me gusta Y nos vemos Hasta la próxima